Hola a toda mi querida comunidad UEM, mi nombre es Javida de la Torre y voy a ser quien te acompaña durante este semestre en estas clases super entretenidas de Math Pilates. ¿Qué necesitamos? Un Math, si no tengo un Math, puedo poner una frazada o varias toallas dobladas, que es lo importante, que no te moleste la columna a la hora de realizar los ejercicios. Para quienes no saben, el Pilates es una técnica de ejercicios seguros y eficaces. En este momento vamos a trabajar una serie de 34 ejercicios de la serie clásica. En una clase no alcanzamos a hacer los 34 ejercicios, hacemos una selección de ellos. El ideal es realizar el ejercicio de forma original y si es que no puedes, podemos realizar variaciones. Cualquier consulta, cualquier duda, lo puedes dejar escrito acá abajo. ¿Comenzamos? ¿Estamos listos? ¿Preparados? Y vamos a comenzar primero con un poquito de respiración hoy día. Vamos a inhalar profundo, bracitos al cielo. Inspiro y botamos. Recordamos las inhalaciones por la nariz. Inhalo, estiro y exhalo. Muy bien. Llevamos hacia el lado, estirando. Perfecto. Muy bien. Y cambiamos suave hacia el otro lado, estiro. Muy bien. En la posición nos quedamos mirando al frente, soltamos los hombros hacia atrás. Inhalo y exhalo. Voy liberando tensiones, sonrío. Piensa en algo lindo. Eso es. Respiramos. Bien. Atención. Soltamos el cuello. Miro a la derecha, miro a la izquierda, en media luna. Miro a la derecha, miro a la izquierda. Una más. Miro a la derecha y miro a la izquierda. Vamos al centro. Dime que sí. Arriba. Relajo la mandíbula. Cuando voy arriba, inhala y exhala. Coluna erguida, cuello largo. Inspira. Bien. Vamos con las manos. Movemos los mañitos hacia afuera y hacia adentro. Perfecto. Vamos. Abarcamos un radio mayor. Estiramos los hombros también hacia atrás. Eso es. Excelente. Estiramos las piernas y ponemos los piecitos en punta y en flex. Punta como si fuéramos una bailarina o un bailarín y flex. Punta y flex. Punta, flex. Punta, flex. En primera. Perfecto. Una biposición de pilates. Inspira y boda. Eso es. Perfecto. Voy a movilizar mis rodillas alternadamente. Inhalo y exhalo. Bien. Excelente. Nos tomamos la punta de los pies al frente y comenzamos a prepararnos psicológicamente para comenzar nuestra clase. Primero que todo partimos con un handlet. Un handlet es un ejercicio que sirve para crear calorcito en todo el cuerpo. Consta de 100 movimientos de batidas en los brazos. Atención. Vamos a comenzar. Nos vamos a sentar en el mat bien, bien derechita, con los sitios bien acomodados. Voy a inspirar en la posición por la nariz. Voy a llevar los hombros hacia atrás y los brazos por el costado. Inspiro, sonrío, elevamos las piernas y comenzamos con el bombeo. Inhalo. 2, 3, 4, 5, voto. 2, 3, 4 y 10. Inhalo. 2, 4, 5, voto. 2, 3, 4 y 20. Inhalo. 2, 3, 4, 5, voto. 2, 3, 4 y 30. Inhalo. 2, 4, 5, voto. 2, 3, 4 y 40. Inhalo. 2, 4, 5, voto. 2, 3, 50, inhalo, 2, 4, 5, 4, 2, 3, 60, mirándome el ombligo, 70, mirándome, inspira, y boca a boca, 80, inhalo, exhalo, 90, inhalo, exhalo, y descanso, abrazamos las rodillas al pecho, bien, tómate un respiro, empiezo, apoyamos la planta de los pies, brazos al costado del cuerpo, estiramos, ponemos nuestros piecitos en flex, nuestro abdomen contraído, la columna bien apoyada en el mat, brazos a la altura de las orejas, pies en flex, inspiro, vamos con 10 rollups, sube los brazos, eso es, curva la columna, trata de llegar lo más lejos posible, mira tus rodillas, los pies están en flex, y vuelve, con tu columna, ensea hacia atrás, inspira, exhalo, y subo, bótala, 2, inhalo, subimos, y 3, volvemos atrás, inspiro, sonrío, estiro, y 4, exhalo, exhalo, inhalo atrás, estiro, subimos, y 5, mantén tu columna en C, inhalo, estiro, subimos, y columna en C, 7, vamos, quedan solo 3, 3, eso, 2, inspiro, largo atrás, y la última, inhalo, estiro, y al frente, estirate, bien, excelente, empuja con la planta del pie, derecho hacia adelante, y luego izquierda, derecho, izquierda, derecha, izquierda, una más, derecho, izquierda, descansamos. Atención, seguimos con un ejercicio que se llama Rollover, vamos a intentar hacerlo de la forma original, si es que no lo consigo, voy a mostrar una pequeña variación para que puedan realizarlo. Bien, estiradita de la espalda sobre el mat, palma de las manos al costado del cuerpo, abdomen contraído, tríceps activados, inhalo la posición, exhalo y llevo las piernas detrás de la nuca, botando el aire, en esa posición, separo las piernas en flex, y bajo, dibujando una vez corta, luego redondo, y voy hacia atrás, eso, separo, bajo, si, mira, si no puedo, voy a hacer un poquito de trampa, sigan los que pueden, y los que pueden, voy a tomar un poquito de vuelo, voy a inspirar, y voy a ayudarle con mis manitos a llegar atrás, si, separo, y ayúdate en la bajada, y ayúdate, y te sientas. Lo voy a repetir, una vez más, inspiro, voto, ayúdate, toca, separa, asiste la bajada, y vuelvito arriba, siganlo más, siganlo más, y las que pudieron de la forma clásica, continúan, eso, respira, dos más, y estamos listos. Bien, y la última. Y soltamos, excelente, rodillas al pecho, respira. Atención, estiramos las piernas, brazos al costado del cuerpo, y seguimos con un one leg circle, subimos la pierna derecha en punta, la pierna izquierda en flex, apoya abajo, inspiro, dibujo un círculo hacia adentro, y bota al aire, dibujo un círculo hacia afuera, eso es uno. Hacia adentro, inhalo, hacia afuera, exhalo, dos, mantén contraído tu abdomen y tu pelo y firme, hacia adentro, inhalo, hacia afuera, exhalo, tres, dame dos más, hacia adentro, inhalo, hacia afuera, exhalo, cuatro, y dame la última, inhalo, y última, bajamos, descanso, la pierna que estaba trabajando va a quedar en flex, y la que estaba descansando sube a la vertical, inspira, y voy hacia adentro, dibujo un círculo, y hacia afuera, y cambio hacia afuera, y hacia adentro, subo uno, hacia adentro, inhalo, y cambio, dos, hacia adentro, hacia afuera, tres, hacia adentro, y hacia afuera, cuatro, hacia adentro, hacia afuera, la última, descanso, exhalo, excelente, respiro, relajamos, piernas, llevamos las rodillas al pecho, inspiro, y me siento, preparo un rolling back, arriba, bien, vamos a tomar los tobillos hacia los glúteos, lo más pegaditos que puedas, mi columna va a dibujar una C, mi mirada va hacia el ombligo, eleva los pies del piso, inspiras, y voy hacia atrás, rodando con la columna, inhalo, exhalo, sin que los pies toquen el piso, inhalo, exhalo, ¿sí? dos, atrás, inhalo, arriba, tres, vamos, inspira, cuatro, mantente movimiento, cinco, eso, seis, inhalo, siete, vamos, y ocho, respira, nueve, y la última, mantengo, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, respira, bien, ¿cómo va mi equipo? bien, bien, muy difícil, ¿cómo sienten los ejercicios? bien, continuamos, vamos a hacer un single straight leg stretch, vamos a tomar, con las dos manos, el tobillo de la pierna derecha extendida, vamos a llevar la pierna hacia el pecho, con dos livianos golpecitos, y luego vamos a cambiar a la izquierda, inspiro, expiro, voy hacia atrás, pierna contraria, 45 grados, inspira la posición, bota dos veces, y cambia, cambia, eso, dos, estira, tres, bien, cuatro, eso es equipo, respira, cinco, bien, seis, bota al aire, siete, bien, ocho, nueve, última, y descanso, abrazo, bien, excelente, vamos a llevar las rodillas al pecho, inspiramos, tomamos con las manos los tobillos, subimos el tronco, el C, quédate ahí, voy a dejar los brazos por el costado de mi cuerpo, inhalo, y abrazo, uno, inhalo, dos, estira, inhalo, tres, inhalo, cuatro, inhalo, cinco, inhalo, bien, seis, si te molesta el cuello, apoyas la cabeza, o incluso puedes poner las manos detrás de la cabeza, siete, ocho, nueve, última, y descanso, abrazamos, excelente, apoyamos los pies, tres, atención, inspiro, y rodillas al pecho, medeciendo, bien equipo, vamos a intentar hacer un ejercicio que se llama, rocker with open legs, vamos a intentar separar las piernas hacia afuera, y rodar con la columna hacia atrás, mientras que nuestras piernas están separadas al ancho de nuestra cadena, eso es, me voy a poner en el bordecito, bien, trate de, voy a tener que, dos segundos, me saco los calcetines para no resbalar, voy a firmarme con mis manos mis tobillos, muy bien, tomamos los tobillos por fuera, inspiro, estirando las rodillas en un punto fijo al frente, y voy a ir hacia atrás, inspiro, y subo, con los codos extendidos, inspiro, y subo, lo voy a hacer diez veces, ¿sí? Inspiro, separo piernas, exhalo, y subo, mantengo con los codos extendidos, inspiro, y subo, bien, cuatro más, ¡ay! me fui al chancho, estira, tres, dos, uno, y la última, mantengo. Eso, respira, y desplazo, bien, bien equipo, súper bien, respiramos, cómo vamos hasta ahí, espero que bien, ya, vamos a realizar dos ejercicios a continuación, uno se llama el de scissor, y el otro se llama el de bicycle, pero voy a hacer una versión un poco más simple, no voy a hacer la original, ¿ya? Ahora, en el scissor, voy a llevar dos veces la pierna hacia la frente, ¿cómo lo vamos a hacer? Voy a poner las manitos acá abajo, me voy a mirar en el ombligo, y vamos a hacer dos, 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 ¿sí? Lo vamos a hacer diez veces, ¿vale? Bien, respira, bien, eso es, y descanso, bien, apoyo, acomodo, bien, y vamos a realizar ahora un bicycle. Como bien dice el nombre, vamos a realizar un pedaleo imaginar, vamos a poner las manos debajo de la cadera, respiramos profundo, inspira, subimos el tronco y se bota el aire, rodillas al pecho. De esa posición voy a sacar hacia el frente una bicicleta, llevando la rodilla al pecho, sacando la pierna arriba. Una, vamos a hacer cinco, dos, perfecto, tres, bien equipo, cuatro, eso es, y descanso, perfecto. Apoyamos la planta de los pies en el piso, preparamos un teaser, esto lo hacemos adaptado igual. Ahora, brazos a la altura de los hombros, contraigo abdomen, bien, contraído el abdomen, los pies en posición de seis, a 90 grados. En esta posición inspiro y busco sentarme y luego vuelvo atrás, vamos a hacer cinco, arriba, eso, busca sentarte atrás, dos, fíjate más, yo me voy a acomodar, respiro, inhalo, y tres, inhalo, arriba, y cuatro, inspiro, arriba, y cinco, estira, muy bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, bien, vamos a seguir con un ejercicio que se llama, the hip twist with the stretch arms. Voy a poner mi mat de frente a ustedes, eso es, vamos a poner de frente, perfecto. En esta posición, voy a poner los mis quincecillos, ahí están, en punta, sí, la palma de mis manos va a ir apoyadita atrás, bien. Con el pecho arriba, el cuello largo, voy a inspirar, aprieta el abdomen y sube las piernas. Y voy a dibujar un círculo, a la derecha, inhalo, a la izquierda, exhalo. A la derecha, inhalo, a la izquierda, exhalo. Una más, a la derecha, inhalo, a la izquierda, exhalo. Bien, y bajamos. Bien equipo. Bien, vamos a ir con the leg pull back. ¿Qué vamos a hacer? Voy a apoyar la palma de las manos acá atrás y voy a levantar la pelvis para luego levantar la pierna. Atención, inspiro, contraigo abdomen, sube. Mira, ahí, sube la pierna derecha y baja. Sube la pierna izquierda, baja. Sube la pierna derecha, baja. Sube la pierna izquierda, baja. Una más. Sube la derecha, baja. Sube la izquierda, baja. Excelente. Estábamos con la pelvis arriba, ojo. ¿Sí? Sí. Muy bien. Ahora vamos a partir con unos side kick kneeling. Vamos a realizar nuestra serie, lo voy a poner de ladito, de pierna lateral. ¿Ok? Atención, yo voy a ir hacia mi costado derecho. A ver, voy a inspirar y voy a apoyarme hacia mi lado derecho, con mis piernas juntas y apoyo de la cabecita. Aquí, en la parte entre la cintura y el pectoral, tiene que quedar un poquito de espacio. Ok. Con los pies en punta, la ploma contraído, voy a inspirar en la posición y voy a partir primero con un up and down. Voy a subir en punta y voy a bajar en flex. Una. Subo en punta y bajo en flex. Dos. Subo en punta y bajo flex. Tres. Arriba punta. Cuatro. Bien, arriba. Cinco. Respira. Seis. Excelente. Siete. Siempre sonriendo, abdomen contraído. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Vamos, arriba. Dieciséis. Diecisiete. Arriba. Dieciocho. Bien. Diecinueve. Atención la última. Cortitos abajo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ocho, nueve. Izquierda en punta. Círculo al frente. Muy bien. Y círculos atrás. Y descanso. Junta las piernas. Bien. Bien, equipo. Vamos bien. Vamos a hacer un front and back. Voy a inspirar. Viendo la pierna hacia atrás. Solo para activar los glúteos. Luego voy a ir al frente. Hacia el ombligo. Voy a inspirar en punta. Y voy a exhalar en flex. Dos. Inhalo. Exhalo. Tres. Inhalo. Y voto. Y voto. Cuatro. Inhalo. Voto. Cinco. Inhalo. Voto. Seis. Inhalo. Voto. Siete. Inhalo. Voto. Ocho. Inhalo. Voto. Nueve. Inhalo. Voto. Y diez. Junta. Perfecto. Respiro. Voy con un pase. Bien. Alargarita la columna. Inspira. Pasar al planta del pie. Estira y baja. Uno. Inspiro. Estiro. Y bajo. Dos. Vamos a hacer diez. Inspiro. Estiro. Tres. En equipo. Inspiro. Estiro. Cuatro. Arriba. Estiro. Cinco. Bien. Inhalo. Seis. Inspira. Siete. Bien. Arriba. Ocho. Eso es. Una más. Nueve. Y dame la última. Y descanso. Bien. Bien equipo. Excelente. Pasamos. De punto abdominal. Inspira. Bien. No voy a quedar en esa posición. Vamos a activar un poco la zona lumbar. Vamos a poner las manitos a la altura de la frente. Eso. Contraigo glúteos. Inspiro. Y voy a despegar el tronco y las piernas del piso. Arriba suave. Uno. Muy suave. Vamos a activar recién. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. A medida que sientan que el cuerpito se va ralentando pueden subir más. Ocho. Nueve. Y la última. Diez. Siempre luego del trabajo. Delgazo en el lumbar. Vamos a una posición del niño para descansar. Cambiamos de lado. Respiro. Bien equipo. Cambia de lado. Giramos. Hacia, en mi caso, el lado izquierdo. No sé si ustedes están haciendo espejito conmigo. Eso. No vamos a poner de lado. Recuerda. Alineadita la postura. Abdomen contraído. Vamos a comenzar con un up and down. Recuerda. Entre la cintura y la pectoral. Que queda un espacio. Respira. Subimos. Up and down. Una. Arriba. Dos. Inspira. Tres. Eso. Cuatro. Siempre sonriendo. Cinco. Seis. Siete. Mantén tu abdomen contraído. Ocho. Pelvis. Lo más neutra posible. Nueve. Diez. Dame diez más. Y arriba. Estira. Uno. Largo. Dos. Tres. 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 Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Ocho. Nueve. Encima. Y diez. Bombea. Punta. Círculo. Atrás. Punta. Y descanso. Bien. Respiramos. Me quedo ahí. Respirando. Y vamos. Front and back. Inhalo atrás. Activando. Exhalo y voy a frente. Uno. Inhalo. Y bota. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Respira. Ocho. Inhala. Nueve. Y diez. Juntamos. Bien. Preparamos un pase. Inspiro. Llevo hacia arriba. Flex. Y bajo. Pasa la planta del pie por la caña interna de la pierna que está apoyada. La rodilla hacia el cielo. Esquiro y bajo. Dos. Inspiro. Tres. Bien. Respira. Cuatro. Bien. Cinco. Tres. Seis. Siete. Respira. Ocho. Inspira. Nueve. Mantén el abdomen contraído. Dame la última. Inhalo. Esquiro. Esquiro y descanso. Descubito abdominal. Respira. Vamos a unerar. Repetimos la ejercicio anterior. Elevamos suavemente piernas y tronco con la cabecita mirando hacia el piso. Inspiro. Arriba. Más. Uno. Inhalo. Voto. Dos. Tres. Cuatro. Recordamos a las personas que tengan nervios trompares no realizar este ejercicio. Tres. Cinco. Seis. Tres. Ocho. Una más. Nueve. Y la última. Tres. Vamos. Y nos sentamos. Bien. ¿Cómo estamos? A ver. Quiero ver cómo está mi gente. Cómo se siente. ¿Veis cómo va todo? Bien, bien. Mal, mal. Vamos con 30 minutos. Falta poquito. Seguimos. Ahora con trabajo de piso pélvico. Vamos a poner la delma un poquito más así a la diagonal para que puedan mirar bien el ejercicio. Recuerden, inhalo por la nariz, exhalo por la boca. Siempre el abdomen contraído como si un jeans les quedara chico. ¿Sí? Vamos. Entonces, vamos a poner esto un poquito a la diagonal. Para que lo puedan apreciar mejor. Ok. Acostados de espalda. Acostados de espalda. Palma de las manos hacia el mar. Pies para el glúos. Ombligo adentro. Palma de las manos hacia abajo. Inspira. Retroversión pélvico adentro. Enebo la pelvis. Y bajo simple o puente. Inspiro. Subimos la cadera. Botamos. Dos. Inhalo. Contraigo y subo. Tres. Recuerda mantener el abdomen contraído cuando subes. Cuatro. Bien. Inhalo. Cinco. Bien. Bota. Seis. Subimos. Siete. Ocho. Bien. Respira. Nueve. Diez. Atención. Levanta tus talones. Vamos a hacer diez más. Arriba. Uno. Inhalo. Sube más contraigo glúteos y abdomen. Dos. Bien. Inhalo. Inhalo. Tres. Contrae firme sus glúteos. Cuatro. Subimos. Cinco. Inhalo. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Dame la última. Inspiro. Me quedo arriba y bombeo. Cortito. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Quédate arriba. Abre y cierra rodillas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez más. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y descanso. Abrace sus rodillas al pecho. Respire. Perfecto. Respira. Apoyamos la planta de los pies en el mat. Y nos preparamos para un shoulder bridge. Palma de las manos hacia abajo. Firme en el mat. Inspira. Contraigo abdomen. Eleva la cadera. Saca la pierna derecha. Y pinto el cielo en punta y en flex. Una. Dos. Tres. Con la cadera arriba. Cuatro. Bien. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Apoyo. Levanto más. Hago el cambio. Arriba. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Quedo. Y bajo. Rodillas al pecho. Me quedo. Tres. 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 Vamos a trabajar un poquito de aductores. Apoyar los pies. Y voy a estirar primero. Respira un poquito. Suelta las piernas. Eso es. Vamos a poner las manitos entrelazadas detrás de la nuca. Vamos a inspirar por la nariz. Llevamos las rodillas al pecho y nano. Contraigo el abdomen y subo. Subimos las piernas a la vertical. Y voy a separar y voy a juntar con el abdomen bien contraído. Mirando el abdomen. Tres. Inspira. Cuatro. Bien. Cinco. Seis. Bien. Siete. Ocho. Nueve. Diez más. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y de esto más. Abras. Bien equipo. Respira. Vamos con lo último. Trabajo de glúteos. Glúteos. Me pongo de ladito. Cuadrupedia. Antebrazo apoyado. En esa posición, apoyo antebrazo. Y vamos a realizar una extensión de cadera. A la arriba. Aprieta el abdomen. Inspira. Contrae glúteos. Mantén alineada la cadera. Y toco el piso. Fuimos. Vamos. Veinte. Uno. Inspira. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Bien equipo. Ocho. Nueve. Contrae bien ese glúteo. Diez. Si es que tienes tobilleras, te las puedes poner. Nueve. Ocho. Si te molesta la rodilla, te puedes poner en este pie. En esta rodilla, perdón. Un rugín. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Colpito. Y suelta. Perfecto. Respiro. Eso. Cambiamos. Va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Bien. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez más. Nueve. Ocho. Siete. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Queda en la rina y volvea. Y descansa. Eso. Bien, equipo. ¿Cómo estamos? A ver. ¿Cómo quedamos? A ver, a ver. Mi gente. ¿Cómo está mi gente? ¿Bien? ¿Mal? ¿Cansados? ¿Podemos uno más o no? ¿Uno más? Ya, vamos a hacer uno o dos ejercicios más. Vamos a hacer ahora. ¿Han visto cuando un perrito hace pipí? Vamos a hacer lo mismo. Entonces, vamos a ponernos en la misma posición de cuadropedia, pero esta vez sin apoyo de antebrazos. Ahí, fin. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llevar mi pierna derecha en flexión hacia afuera, hacia el glúteo y luego vuelvo. Inspira, voy derecha y vuelvo. Una, dos. Perfecto. Tres, cuatro, cinco. Bien. Seis. Siete. Ocho. Bien. Nueve. Diez más. Si te molesta la mano, puedes cambiarla. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cambio. Retiro. Izquierda. Voy. Uno. Dos. Tres. Mantén tu abdomen contraído. Cuatro. Bien. Siete. Ocho. Y descanso. Bien. Y para terminar nos vamos a poner de pie para realizar un ejercicio funcional que vendría a ser una sentadilla. Mira. Los pies paralelos. Apreto el abdomen e inspiro. Y me voy a sentar. Ahí no me veo. Ahí no me veo. Y voy a subir. Lo importante es que la planta de los pies esté bien firme, apoyada sobre el piso. Inspira. Me siento y subo. Uno. Me siento y subo. Dos. Me siento y subo. Tres. Eso. Cuatro. Inspira. Cinco. Respira. Seis. Eso. Siete. Ocho. Bien. Nueve. Dame diez más. Diez. Nueve. Ocho. Bien equipo. Siete. Seis. Cinco. Bien. Cuatro. Respira. Tres. Dos. Uno. Y mantengo abajo. Mantengo. Último. Eso. Y. Oh. Suelta. Bien. Excelente activación de los cuadrices. ¿Cómo estamos hasta ahí? Bien. Ya mi querida gente. Vamos a elongar. Vamos a poner. Uno de mis mantras favoritos. Pueden acostarse de espaldita mientras. Si se desabrigaron mucho. Ahora se pueden abrigar. Recuerden. Mantenerse abrigaditos. En casita. Para que salgamos de esto pronto. Y nos podamos conocer en persona. Entonces. Acostaditos de espalda. Vamos a poner ahora un mantra que se llama. Bendición. Bendición. Vamos. Acostadita de espaldos. Y acostado. Rodillas al pecho. Me quedo ahí. Respira. люди. Arda. Amarradas gugol. Amaradas gugol. Arda. Abrades gugol. Amén. Hacia el lado derecha, estiro. Cambiamos de estiro. Centro, nos tomamos la punta de los pies. Apoyamos un pie abajo, el otro hacia la frente. Cambiamos. Y soplamos. Nos sentamos, estiramos. Inspiro, separamos piernas y bajos. Inhalo, hacia la derecha, estiro. Cambiamos hacia la izquierda, estiro. Y suelta. Planta con planta, separa. Subimos. Subimos. Las ponemos de frente. Y estiramos la cabecita hacia un lado. Subimos. Hacia el otro lado, estiro. Hacia abajo las dos manitos, estira el cuello. Y soltamos. Relaja. Quedo. Inspiro. Giro. Giro hacia atrás. Suave. El otro lado. Giro. Bien. Vamos a tomar aire. Igual que el príncipe. Inspira grande. Recoge energía. Y botamos fuerte. Y botamos fuerte. Recoge energía. Y botamos. Y por el frente voy a recoger toda la energía. Recibimos. Bracitos al cielo como antenita. Recibo. Agradezco. Y llevamos al corazón. Muy bien. Muy bien. Toda mi querida gente de la UEM. Un aplauso grande, grande, grande. Para ustedes. Nos vemos la próxima semana. Pórtense bien. Quédense en la casita. No salgan si no es realmente necesario. Y mucho ánimo, ánimo, ánimo. Un beso. Hasta la próxima.